Seguro todos hemos escuchado que la edad sólo es un número, o también que los 30 son los nuevos 20 y los 40 los nuevos 30, pero en el deporte también aplica. La ciencia nos dice que no tanto, que a los 25 años estamos en nuestro pico de potencia, de velocidad, y que después de esa edad ya no vamos a ser los más veloces. También nos dice que conforme pasan los años es mucho más fácil estar perdiendo masa muscular y que a los 35 más o menos estamos en nuestro pico de capacidad aeróbica y que de ahí vamos para abajo. Sin embargo, de repente vemos atletas como Serena Williams, vemos un Messi, un Cristiano Ronaldo, que si bien no son futbolistas muy, muy grandes, sí son futbolistas que en otros tiempos ya se hubieran retirado. Vemos a Tom Brady, vemos a Fabre con sus eternas despedidas del fútbol americano y que siempre regresaba y todos estos atletas nos dicen, ¿sabes qué? Yo creo que sí, que un poco de la edad está en la mente. Yo soy Marien Fernández y hoy vamos a estar hablando de si la edad es sólo un número. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marien, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchas gracias por estarme escuchando. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, se suscriban y si les gusta este episodio, por favor, compártanlo con quien más confianza le tengan para que esta comunidad siga creciendo. Este episodio se inspiró un día en una consulta que estaba platicando con una pacientita mía que es aficionada al tocho. Ella está en la universidad y me decía que estaba con un poco de miedo porque a los 23 años, me imagino que en el momento en el que salga de la universidad, este periodo de jugar tochito va a terminar. Y me dejó pensando mucho porque yo también pensé en eso en algún momento. Justo cuando estaba estudiando sobre la fisiología y el deporte y escuché esta parte de que a los 25 estamos en nuestro pico de velocidad, dije en la torre, me quedan muy pocos años para estar logrando mis récords personales. Y pensando en este episodio me di cuenta que por mucho tiempo y en algunos aspectos me lo super creí. Mis mejores tiempos de 5 y 10 kilómetros los hice en la universidad y después de eso nunca más los intenté superar. Creo que dije hasta aquí estuvo y pensé que ya no era capaz de lograrlo mejor que eso. También pensé en algún momento que ya me había topado y no iba a poder ser más rápida en medio maratón, pero como ya lo he contado en otros episodios, me di cuenta que estaba muy equivocada y actualmente yo creo que todavía le puedo bajar un poquito o si no, al menos estarme acercando a ese 1.24 que todavía se me hace algo que a veces no creo que haya podido lograr y sin embargo lo hice. Y justo el día en que me estaba platicando esto, mi paciente, también escuché una entrevista con Nuria Diosdado. Para los que no la conozcan, Nuria Diosdado es la capitana del equipo de Nado Sincronizado Mexicano, nuestras sirenas que han ganado muchas, muchas, muchas competencias. Ella más o menos es de mi edad y cuando le preguntaban del retiro justo hablaba de que no sabe cuándo se va a retirar, pero que no va a ser un tema de edad, que actualmente no es la más grande del equipo y que cuando ella empezó no había nadadoras de Nado Sincronizado de su edad. O sea, ya las nadadoras de 32, 33 años ya eran las más grandes y conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad la vida de los atletas es más larga de lo que antes creíamos. Creo también que tiene que ver mucho con toda la investigación en alimentación que se ha hecho, en cómo se ha mejorado la alimentación de los atletas conforme a los años. Imaginémonos que en las épocas de los romanos la bebida deportiva por excelencia era vino diluido. Qué gran cambio hemos tenido a ahora tener bebidas con tanta tecnología como lo son las bebidas deportivas, entre muchas otras cosas. Creo también que la suplementación también nos ha ayudado mucho a mejorar y evidentemente toda la tecnología que ya tenemos en términos de todos los equipamientos deportivos, tenis, ropa, recuperación, etc. Eso creo que nos ha dado mucho mayor vida atlética y eso me encanta porque pues eso quiere decir que tenemos más tiempo para estar disfrutando de nuestros deportes. Sin embargo, también creo que la edad, si bien sí puede llegar a ser limitante, como lo decía, sí podemos perder masa muscular más rápido conforme más años tenemos, también creo que es una parte de hábitos y de creencias porque la realidad es que sí, perdemos más rápido músculo, pero la realidad es que la capacidad de ganar músculo no es significativamente diferente una persona de 18 años a una persona de 60. Eso ya está súper comprobado por estudios. Así que claro, si nosotros decimos, es que ya voy a estar perdiendo masa muscular, ¿para qué estoy haciendo fuerza? Sí, vamos a estarla perdiendo. Si al contrario digo, tengo más tendencia a perder masa muscular, por eso voy a estar haciendo más fuerza, uf, podemos hacernos súper poderosas, súper poderosos. Y también veo varias ventajas que voy a estar enumerando ahorita. Y no solamente lo veo con atletas de marca internacional, lo veo y me encanta con amigas y amigos runners que veo que están rompiendo sus récords personales a los 3D, hay tantos saltos a los 40, y ahí es en donde compruebo que tiene más que ver con los entrenamientos, que tiene que ver más con la disciplina, que tiene también más que ver con la dedicación que de repente le metemos, y en creer que podemos. Porque esa es la parte más importante. Si nosotros no creemos que vamos a poder, no le vamos a meter tanta dedicación, no le vamos a entrenar tan bien, y por lo tanto, pues evidentemente, nunca lo vamos a lograr. Pero si creemos que podemos, y hacemos todo lo que está en nuestras manos, sí creo que una parte de la edad es solo un número. Además de que la edad trae ciertos beneficios. Por ejemplo, como dirían algunas veces que no queremos escucharlo, conforme más edad tenemos, ya te la sabes. Ya te la sabes en términos de cómo se siente tu cuerpo, ya te la sabes muchas veces hablando del running, de cuáles son las rutas de las carreras. Ya sabes cómo se siente y cuáles son las ventajas que tienes, si tú eres buena o bueno en las subidas, si eres bueno o malo en las bajadas, si hay que meterle más, si no. También sabemos cómo se siente el cuerpo cuando estamos lesionados, lesionadas. Sabemos que no, este es un dolor pasajero, si le puedo meter este dolor, ya está más raro. Ya sabemos porque ya tenemos experiencia. Y la experiencia es oro. Porque bien dicen de repente, más vale maña, o en este caso experiencia, que fuerza. Y también, hay que decirlo, conforme más edad tenemos, tenemos mejor capacidad económica para estar comprando más tecnología, tenis o en general ropa deportiva, más acá que nos puede estar ayudando a mejorar nuestro rendimiento. Ya sabemos y ya podemos pagar un masaje descontracturante más frecuentemente. Ya tenemos más herramientas y por lo tanto, pues, es una cierta ventaja que el dinero y el poder adquisitivo nos va dando y generalmente, pues, va de la mano con mayor edad. También creo que conforme más grandes y quiero esperar, más sabios somos, nos vamos quitando la presión de triunfar todo el tiempo. Creo que conforme somos más grandes, somos más prudentes, y nos damos cuenta que va a haber competencias buenas, competencias malas y no nos presionamos de más. No nos llevamos a límites que tal vez no debemos de estar cruzando. Y eso también es una ventaja porque si sabes cuándo parar, si sabes cuándo no presionarte tanto, evidentemente, pues, la revancha va a estar más cercana a cuando nos pedimos de más y de repente nos lesionamos. Y al final creo que es eso. Yo prefiero tener más edad y poder estar haciendo dos, tres, cuatro competencias importante al año a hacer una sola competencia y por la loquera de la juventud solo poder hacer una porque terminé lastimada o lastimado. Y otra ventaja que veo es que también se abre como la idea de hacer diferentes deportes. De repente tal vez nos podemos ver topados o de repente ya dices, ¿sabes qué? Ya me estoy aburriendo un poco de realizar este tipo de deporte o este tipo de distancia. ¿Por qué no probamos otras cosas? Al final siempre se puede mejorar si empezamos de cero. Así que creo que siempre podemos ser mejores cuando probamos cosas distintas. Creo que hay etapas para todo. Si bien, retomando la preocupación de mi paciente, sí, probablemente solo tengamos hasta los 22, 23 años para estar compitiendo en la parte universitaria. Que en mi experiencia me negué, regresé a la maestría y seguí compitiendo. Aunque sí tenía limitaciones y ya no podía competir en todas las carreras y en todas las competencias por la parte de la edad. Había un límite. Pero creo que siempre podemos encontrar un grupo de personas que quieran echar una reta de fútbol, una reta de básquetbol. Siempre podemos encontrar competencias callejeras, hablando de carreras. Siempre podemos encontrar triatlones. Si le buscamos, siempre vamos a encontrar en donde podemos seguir desarrollándonos en nuestro deporte. Si bien, cada edad implica cada etapa y a veces se acaba una, con cada etapa que se acaba empieza una nueva. Y con ello vienen a veces ciertas limitantes. El trabajo, los hijos, los perros, cualquier cosa. Y sí, probablemente no le puedas dedicar tanto tiempo al deporte como en otros momentos cuando tu única preocupación era ser estudiante y hacer deporte. pero creo que lo más importante es estar disfrutando del presente, sea la etapa que sea. Creo también, y creo que con esto voy a concluir, que el poder y la carga que tiene la edad está en la mente. nos puede hacer más poderosos por hacernos más sabios o si nosotros no creemos tanto en nosotros, también puede ser una carga. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves con otro episodio de Corriendo y Comiendo. Bye, bye. Chau.